de la semana. Contexto político. Así es, recibimos vía telefónica, licenciado Luis Fernando Salazar Gulfo, abogado y analista para abordar el contexto político de esta semana. Luis Fernando, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Diana, a ti en cabina, buenos días a Juan, que ya lo escuché por ahí, y al auditorio en general, también, buenos días, deseándoles un feliz año nuevo en este que está comenzando en este dos mil dieciocho, esperando que nos depare buenas cosas a todos. El PRI de los Moreira pretende encadenar a la mayoría de los diputados al Congreso local instalado el lunes pasado. Tal mayoría de oposición ofrece un freno a los abusos del Ejecutivo, sin embargo, el equilibrio peligra porque en vísperas de dejar el cargo, los diputados de la pasada legislatura dieron un albazo que reformó para mal la ley orgánica del Congreso. El resultado es una herencia envenenada del moreirato y una imposición autoritaria en favor del gobernador actual sobre el que de por sí pesa una sombra de falta de legitimación que en palabras del diputado panista Marcelo Torres perseguirá a Riquelme durante toda su gestión. La reforma impone a un diputado del PRI como presidente del Congreso a despecho de que en la bancada de dicho partido no es mayoría. Establece candados que impiden a los diputados de oposición celebrar alianzas entre sí para integrar una mayoría que permita designar una mesa directiva y legislar y determina que las leyes que expide el Congreso deberán ser aprobadas por dos terceras partes de los diputados en contra del criterio general establecido tanto en la Constitución del Estado como en la Constitución General de la República en el sentido de que es suficiente la mitad más uno de los votos. Algunos de los nuevos diputados anuncian que impugnará ante los tribunales la reforma y será bueno que así lo hagan si así lo han decidido. Sin embargo, la judicialización del caso no es necesaria en sentido estricto. Los mismos diputados por mayoría simple en virtud de la representación soberana que ostentan y en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad al que están obligados, pueden de propia autoridad revertir la reforma. Lo anterior porque la ley orgánica del Congreso establece las reglas internas de las legislaturas y por tanto corresponde a una mayoría de diputados darse esta ley conforme al artículo setenta de la constitución de la república que dice que esa esa ley, la ley orgánica del Congreso en particular no puede ser vetada por el ejecutivo ni requiere ser promulgada para tener vigencia. La opinión que antecede también está fundada en los artículos dos fracción segunda y sesenta y dos de la constitución del estado. El primer artículo citado dispone que la soberanía reside en el pueblo de Coahuila, el cual la ejerce por medio de los poderes públicos. El segundo de los numerales en cita establece que toda ley debe ser aprobada por simple mayoría, salvo algunos casos de excepción entre los cuales no está la ley orgánica del Congreso. Todo nuestro sistema democrático está encaminado a generar mayoría en los órganos legislativos por medio de acuerdos parlamentarios tomados sin limitación alguna, por lo que las reglas que en Coahuila ponen trabas a la concertación entre las diversas fuerzas políticas para beneficiar al PRI son contrarias a la constitución. La reforma es en mención extraña una doble perversa estupidez en la medida en que somete a la mayoría de los diputados a una ley orgánica cuya creación es facultad de ellos mismos y por añadido es inconstitucional también en sí misma. En otras palabras, los diputados de Coahuila que tomaron posesión el lunes pasado como depositarios del poder soberano que recibieron en las urnas, no tiene necesidad de acudir a ningún tribunal para devolver la ley orgánica a su texto anterior y elegir una mesa directiva incluyendo incluyente y plural que sea producto de una construcción de mayoría entre todos. La osadía que supone esta reforma que atenta contra la esencia de las instituciones se explica en la pretensión PRIista de coahuilizar a México de cara al proceso electoral de este año. El llamado nuevo PRI sigue utilizando a Coahuila como laboratorio de sus peores mañas, sentando precedentes en los que los Moreira han actuado impunemente como lacayos de un poder superior ensayando estrategias antidemocráticas y hasta criminales que después son replicadas en otros estados e incluso a nivel federal. Como botones de muestra están la contratación ilícita de deuda pública, el desvío sistemático de recursos para fines electorales, la violación creciente de los derechos humanos, y en fecha reciente la elección fraudulenta que impuso como gobernadora Miguel Riquerme en la que el régimen PRIista sin ningún rumor arrastró por el pango al Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Diana. Bueno, ¿y qué te dice finalmente el comportamiento del Congreso en la instalación de la legislatura? Estos grupos, estas tendencias que ya se van marcando en función de estas decisiones previas que se tomaron, pero también el comportamiento que la actual legislatura ya manifestó. ¿Qué opinión te merece? ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres con el comportamiento? Bueno, a la declaración abierta como de un enfrentamiento franco con el ejecutivo, a la conformación del bloque opositor con con cierta fortaleza respecto a al PRI y sus diputados, pareciera que me refiero a que la oposición está conformando con más intención que que en otras ocasiones o en otros momentos el bloque opositor. Bueno, sí, yo noto en primer lugar un relativo desconcierto que es explicable porque nadie en su sano juicio podría esperar esta ocurrencia de de hacer un destrozo de la ley orgánica para poner a fuerzas una meta directiva dirigida por un PRIista sin sin el concurso de la mayoría. Eso eso es algo que no tiene sentido y y y yo y yo sí advierto ahí en principio un un desconcierto yo creo que con justa razón eso puede ser incluso un motivo de cohesión para la para para el bloque opositor yo creo que el bloque opositor es legítimo en el sentido de que precisamente el poder legislativo está como contrapeso del del ejecutivo es decir tiene que haber un equilibrio entre los poderes ojalá que la mala leche con la que se hizo esta reforma que pretende encadenar a la oposición no genere una dinámica destructiva de de las labores legislativas porque realmente el ese ese es el riesgo ojalá que creo yo que están respondiendo con madurez hubo un desconcierto inicial por la la extrañeza que provoca o que provocó la reforma esa pero hay una madurez hay una madurez crítica yo veo que que están tomando posición y y ojalá que que funcione la legislatura porque aquí el el la intención de parte del poder ejecutivo es de que no funcione Diana y y te lo voy a a mencionar en relación con las declaraciones que se publican hoy y que se atribuyen al diputado Samuel Rodríguez en donde insisten que no es nadie tiene mayoría nadie tiene mayoría nadie tiene mayoría esa esa es una verdad a medias porque cuando cuando un congreso no no tiene mayoría otorgada en las urnas entonces los protagonistas parlamentarios en este caso los diputados tienen que construir esa mayoría y y ese es un trabajo que obviamente les compete a ellos y si y si por otro lado está llevándose el mensaje de que no hay mayoría no hay mayoría no hay mayoría por lo que se quiere es tener un congreso de adorno que no trabaje hay que construir una una verdadera mayoría una mayoría plural porque así fue el mandato de las urnas el mandado de las urnas hay que construir una mayoría plural que que sirva de contrapeso al poder ejecutivo como corresponde a la función constitucional de de los poderes públicos que para eso existe la división del poder. Sí, bueno, veremos y analizaremos juntos el el proceder de de esta legislatura. Luis Fernando, te agradezco mucho tu presencia esta mañana, déjanos un punto de contacto para el público que quiere establecer comunicación directa contigo. Sí, cómo no, mi domicilio es en la avenida Morelos treinta puniente interior seis, mi teléfono al siete dieciséis veintiséis treinta y seis. Te agradecemos mucho tu presencia, nos escuchamos la próxima semana, licenciado Luis Hernando Salazar Gulfo, lo escuchó usted en el contexto político.